La ANDE les desea una feliz Navidad y próspero Año Nuevo al lado de sus familias y seres queridos. Agradecemos a cada uno de ustedes por la confianza que nos brindaron durante este año con el fin de continuar luchando por la defensa de sus derechos. Que la paz y la bendición del Señor reinen en sus hogares y en sus corazones durante el año 2015. Gracias por ver el video.